Medio tiempo, 30 de julio de 2018, 12 y 3 el Paris Saint-Germain se impuso 3 a 2 al Atlético de Madrid, en un duelo correspondiente al torneo de pretemporada International Champions Cup. Los goles parisinos fueron marcados por los franceses Christophe Rencuncu, Musas Isacco y Virgili Upostolacci, quien puso el tanto de la victoria en el minuto 93 del encuentro. Por parte del conjunto español, el canterano Víctor Mollejo y el galo Antoine Bernéde, en propia puerta, pusieron los tantos del descuento. Con este resultado, el PSG sumó sus primeras tres unidades en la International Champions Cup y se ubica en la novena posición de la tabla general. El fin de semana pasado fue derrotado con autoridad por el Arsenal, que lo goleó 5 a 1. Mientras que el conjunto colchonero se quedó en la duodécima posición con los dos puntos que había sumado en su partido anterior, en donde empató 1 a 1 y se impuso en penales 3 a 1 al Arsenal. El club francés cerrará su pretemporada el próximo 4 de agosto, cuando enfrente al Mónaco en China. Este duelo ya no pertenecerá a la International Champions Cup, mientras que el Atleti tendrá su último juego amistoso contra el Inter el 11 de agosto, en el Wanda Metropolitano.